La policía de Tlajomulco realiza un macabro hallazgo en calles de la colonia Los Tulipanes, donde encontró un cuerpo descuartizado. Fue sobre la calle Clavel, donde fueron localizadas tres bolsas con restos humanos en su interior y que ya presentaba mal olor, mismo que fue el que llamó la atención. En el interior de las bolsas se encontraba el cuerpo de un hombre mutilado y decapitado. La víctima aparenta tener entre 20 y 30 años de edad. Los restos humanos fueron trasladados a la morgue metropolitana. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.